Masacre de 1937, 80 años después, reconstruyendo la memoria. Matías Bosch Carcuro, Elíades Acosta Matos, Amaury Pérez Vargas, editores. Prólogo. Entrevistado en 1982 por el periodista Ramón Colombo, Juan Bosch relató lo siguiente. Fue en el Ateneo donde una persona nos dijo que se había producido una matanza de haitianos en la línea noroeste hacía 10 días o algo así. Me afectó mucho la matanza de los haitianos. Yo había vivido en Haití. Dos hermanos míos habían nacido allá. Rechazaba con vehemencia, con una fuerza tal vez exagerada, cualquier alusión racista. Me parecía pecaminoso que se considerara inferior a un ser humano porque fuera negro. Asqueado por la matanza, decidí irme del país. Efectivamente, la masacre de haitianos y dominicanos ordenada por Trujillo había comenzado en octubre de 1937. En los inicios de enero de 1938, Juan Bosch estaba saliendo a su largo exilio convertido en su primer destierro que comenzaría en Puerto Rico. Transcurridos 80 años de la masacre en 2017, un conjunto de personas y organizaciones nos dimos a la tarea de conmemorar esta efeméride bajo las premisas de dos insignes autores latinoamericanos y universales. Pablo Neruda y Eduardo Galeano. Por un lado, el premio Nobel de literatura chileno dijo en su versainograma a Santo Domingo 1966. Aunque hace siglos de esta historia amarga, por amarga y por vieja se las cuento, porque las cosas no se aclaran nunca con el olvido ni con el silencio. Por su parte, el reconocido narrador y pensador uruguayo en su obra Patas arriba, la escuela del mundo al revés, plantea la siguiente reflexión. La historia se repite o se repite solo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla. No hay historia muda, por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la memoria humana se niega a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo, vivo dentro del tiempo que es, aunque el tiempo es, no lo quiera o no lo sepa. Bajo esta inspiración se emprendió la tarea de hacer el ejercicio de memoria. En una sociedad profundamente atravesada por la impunidad y la desmemoria cultivada y construida generalmente en beneficio de que causantes de brutales crímenes nunca sean sometidos al examen de la justicia y del pensamiento libre y crítico y el orden social instaurado nunca sea cuestionado ni se deje de ver como invariable. La sociedad dominicana y en general las latinoamericanas esclavizadas, colonizadas, sometidas, está hondamente marcada por las ideas, ideologías y marcos morales que en cada momento justificaron el atropello, el abuso, los vejámenes, la explotación sin límites, la privación y la negación de derechos y el sometimiento al poder bajo la denominación que use en cada ocasión y la razón que se invoque a conveniencia. Y esto nunca es unilateral. El orden de dominación y opresión construye hegemonía y consensos, produce la apropiación e internacionalización de sus valores por parte de los oprimidos y dominados. La masacre de 1937 es un hecho horripilante y vergonzoso de la historia dominicana. Es un crimen contra la humanidad, una matanza hecha no por un país o un pueblo, no realizada en una guerra ni como acto de defensa o supervivencia, sino una de las tantas decisiones inhumanas de la tiranía trujillista, tomadas en primer lugar en contra del propio pueblo dominicano para subyugarlo y doblegarlo. La nación dominicana necesita salir de la negación, de la deformación de la historia, necesita salir de la aceptación o validación de los mitos tiránicos y de sus silencios y acuerdos impuestos. Necesita dejar de venerar a falsos héroes y tomar como epopeyas hechos deslenables. Necesita reconocerse, reconciliarse consigo misma y reconstituir su ética de vida. Para ello es preciso apoyarse en las tres columnas de la reconciliación, memoria, verdad y justicia histórica, que contribuyan a zanjar las heridas abiertas y superar culturalmente esas marcas e impedir que se sigan replicando hechos de similar brutalidad en cualquier modalidad que se presente. El objetivo de las actividades antes señaladas y del presente libro ha sido desde una perspectiva patriótica y humanista que le es consustancial aportar análisis para la reconstrucción y reordenamiento de la memoria sobre el genocidio en contra de dominicanos y haitianos realizado en 1937. Discutir las nuevas formas y lógicas en las que se sigue reproduciendo la violencia racial nacionalista en la sociedad dominicana como parte del continente y del mundo, así como dar pasos hacia la conformación de una comunidad de indagación, diálogo y colaboración, poniendo sobre relieve las razones y argumentos para construir un presente y futuro distinto y promisorio. Estas acciones han buscado que académicos, pensadores y activistas sociales especializados en temas dominicanos, en genocidios, memoria histórica y derechos humanos fundamenten la necesidad de reconstruir la memoria y realizar un proceso de justicia transicional ante la sistemática organización del olvido que se ha aplicado en República Dominicana. Hay que subrayarlo, no es un pueblo, no es el pueblo dominicano el responsable ni el beneficiario de una matanza que acabó con la vida de tantos haitianos como de dominicanos, sino que fue la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo y sus cortesanos, administradores de un reymen de abusos, corrupción antipatriótico y antirepublicano, y serán beneficiarios quienes sobre ese mar de sangre construyan ideología acerca del sentido histórico de la dominicanidad. Debemos asumir esta tarea, la de reconstruir la memoria para completar los vacíos y silencios y para forjar una conciencia crítica sobre el pasado, que es lo que garantiza que no se sigan cometiendo nuevas masacres ni continúe el régimen de abusos entre indiferencias e impunidad y para no darle paso a nuevos proyectos autoritarios y demagógicos que con la manipulación de las distorsiones históricas, las emociones y las miserias ancestrales de nuestros países, tanto como las fallas de nuestras democracias a menudo viciadas, se presentan listos para asaltar la política y la dirección de los estados, avanzando mientras tanto en el ámbito jurídico, mediático o cultural. Este es un acto en definitiva de asumir y de llamar a la responsabilidad política, social e histórica frente al pasado, el presente y el futuro. Como dijo Neruda, no son los silencios ni las complacencias, sino la sanación de las heridas, la verdad y la justicia, lo que hará que los pueblos del mundo puedan convivir en paz, que no existan más tiranos ni atropellos a la dignidad humana y que el sentido y el horizonte de las sociedades puedan definirse afirmativamente por las virtudes y conquistas humanos sociales a las que se quiere aspirar en lugar de sobre los odios y las negaciones. En términos de contenido, este libro compila aportes importantes a la discusión del hecho y la temática que lo transforman en la contribución más reciente a este campo de investigación, debate, reflexión, que aunque ha estado presente en importantes obras, tanto la literatura como las ciencias sociales dominicanas por bastante tiempo han sido, ha sido dejado a un lado la renovación bibliográfica. La contribución desinteresada de grandes seres humanos, activistas, pensadores, defensores de derechos humanos y académicos movidos por el compromiso del bien común es la esencia de este libro y lo que lo hace material y espiritualmente real. Los trabajos aquí presentes dan cuenta de un gran esfuerzo por examinar profundamente la literatura histórica, filosófica y de la ciencia política, así como documentar y hacer explícitos los testimonios de testigos y sobrevivientes de la masacre. También se examina una amplia gama de narrativas y relatos producidos tanto del lado haitiano como dominicano, en el campo de la literatura e incluso desde otras disciplinas como la fotografía, en torno a la vida cotidiana en la frontera dominico-haitiana y la memoria de la masacre. A través de la lectura, quien aborde el libro podrá documentarse de una manera bastante completa con el conocimiento más acabado que la investigación ha podido reunir en estos 80 años. En sus páginas se sugieren conceptos y herramientas teóricas para describir y comprender de la mejor manera el hecho de la masacre ocurrida entre 1937 y 1938 y se aportan datos valiosos para analizarla en profundidad. Además, se podrá ver cómo respondió la sociedad de la época en lo que no se puede soslayar la solidaridad suscitada y que tiende a desarrollarse dentro de una comunidad como resultado de una situación histórica común de dominación. También se aportan elementos sobre el carácter racista de las estrategias políticas en contra de los inmigrantes, trabajadores haitianos y sus descendientes en el país para asegurar su sobreexplotación y altos niveles de rentabilidad para el gran capital nacional e internacional así como es funcional a la reproducción de una élite política. Se pueden asimismo conocer los aportes de la psicología social para analizar el desarrollo y las manifestaciones del racismo anti haitiano en la población dominicana en el marco de las interacciones interpersonales e intergrupales. Los lectores podrán ubicar la masacre en la trayectoria que ha hecho el racismo en la élite intelectual y política dominicana desde finales del siglo XVIII hasta bien adentrado el siglo XX afectando la construcción artificial de un nacionalismo dominicano fundado en gran medida en raíces ideológicas coloniales esclavistas y oligárquicas. Igualmente podrá verificarse el presente de la cuestión dominico haitiana pasando por las políticas recientes de desnacionalización y apatria formas actualizadas de masacre civil y como esto puede comprenderse en la continuidad o no de una trayectoria histórica hegemonizada por una élite que ha hecho del esencialismo y el anti haitianismo las nociones para hablar del sentido histórico y el proyecto de la dominicanidad. También los análisis incluyen una perspectiva de la relación de la comunidad internacional y el paradigma hegemónico de la cooperación ante la tragedia sistemática de la sociedad y el estado haitiano. Sin duda, este libro abre la oportunidad para identificar donde es necesario enriquecer la investigación y el análisis de este hecho crucial en la historia dominicana, caribeña y latinoamericana. Todavía se ven obviados detalles incómodos o conflictivos acerca de la frontera dominico haitiana antes de la masacre de 1937. No es cerrada ni falta a la verdad histórica comprobada que la zona constituía un espacio multicultural con abigarrados nexos familiares de ambos lados y actividades económicas conectadas y complementarias. Pero tal visión idealizada y llevada más allá de sus límites prescinde de caracterizar la violencia y los reiterados hechos delictivos en la frontera que sabemos por otras fuentes eran sumamente frecuentes como suelen serlo en muchas regiones del mundo y de nuestro hemisferio. Reconocerlo en todo caso no minimiza la culpa de Trujillo ni la brutalidad criminal del hecho, sino que serviría para profundizar más aún en la realidad estudiada y ver los elementos con que el escenario del crimen fue organizado y justificado después. Asimismo, generalmente se circunscribe la matanza a un periodo de duración de alrededor de cuatro semanas y a manos del ejército dominicano. Si bien es cierto que así fue en el Cibao y al norte, también lo es que luego se extendió al sur y existen evidencias de fusilamientos de haitianos hasta mediados de 1938, realizados directamente por el ejército dominicano. El rol de este fue central, pero también en la masacre por odio, por miedo, por intereses o por complicidad. Participaron campesinos dominicanos y presos liberados con tal fin. Se trata de un dato de no menor importancia que debe ser valorado en su justa dimensión. No se conoce genocidio humano sin una primera etapa de satanización y deshumanización del otro y de siembra de odio entre pueblos que conviven en un mismo espacio geográfico. Lo que sucedió en República Dominicana en 1937 y 1938 no fue la excepción. En relación con esto, queda pendiente mayor profundización en los procesos posteriores a la masacre, más allá de ciertos datos enéricos, sobre todo en el ámbito de la impartición de justicia y la impunidad. Por ejemplo, se sabe que hubo juicios organizados por Trujillo en los que fueron sentenciados algunos campesinos y militares dominicanos de bajo rango a los efectos de engañar la opinión pública internacional, operación en la que el déspota era experto. Otro aspecto en el que es necesario insistir y ahondar son las responsabilidades en estos hechos trágicos de las élites política y económica haitiana de parte de sus intelectuales y del gobierno del presidente Estenio Banzant, cómplice con él de Trujillo en la explotación de braceros haitianos en la República Dominicana y actor sospechosamente pasivo en este drama. Aún falta hablar de ellos, analizar sus órganos de prensa, las obras de sus intelectuales sobre la relación entre ambos países, los decretos emitidos, así como la actitud adoptada en la arena internacional. Habría que tratar más las estadísticas comparativas económicas, sociales, para evitar quedarse en la superficie de una crisis que debió ser totalmente o en parte el choque de intereses y proyectos contrapuestos. Por ejemplo, al saberse que en la zona fronteriza la GURT era la moneda de cambio al uso, surge el problema de investigación de los límites del Estado y la economía dominicana y su relación con la situación haitiana. Por último, en cierta medida, sería equívoco e inexacto llamar nacionalistas a los sectores que promueven el odio, la discriminación racial y un conflicto entre ambos países. Se trata de sectores chauvinistas y patrioteros. En todo caso, se trata de un nacionalismo negativo y no de la defensa de la patria ni de los verdaderos intereses nacionales, lo cual se puede hacer sin predicar el odio, exigiendo el cumplimiento de las leyes a todos, no solo a las autoridades fronterizas corruptas que permiten y amparan la emigración irregular, sino también a los empresarios que contratan mano de obra casi esclava sin respetar derechos y que lo hacen a plena luz del día ante la sospechosa indiferencia de las autoridades. Por todos estos motivos, consideramos que este libro constituye una valiosa contribución a la bibliografía dominicana e internacional sobre este tema histórico que refuerza que la historia no es pasado, sino presente vivo. Como dijo Galeano, la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, marcando la vida de miles y miles de seres humanos de ayer y de hoy. Lo hace en la memoria deformada que no repara el dolor. Lo hace en las políticas, las reglas de juego y en las relaciones sociales que siguen inalteradas por la impunidad, el olvido organizado y la ideología de quienes dominan. lo hace en la aparición renovada de proyectos reaccionarios en América Latina y el mundo. La lectura del libro además permite avizorar donde es necesario seguir estudiando, investigando, creando conocimiento y agudizando la comprensión. En este punto en el que se abre la lectura, solo queda agradecer a todas las personas e instituciones que hicieron posible la realización de estas conmemoraciones y muy especialmente a todas y todos los que contribuyeron con sus trabajos a hacer de este libro un hecho tangible. Los editores Matías Bosch Carcuro, Elíades Acosta Matos, Amaury Pérez Vargas. Prefacio Eugenio Raúl Zaffaroni Nuestra especie, la Humara, es muy especial desde el punto de vista de la biología. Los otros animales, si pudiesen juzgarnos, nos considerarían una manifestación degenerativa de la naturaleza. En efecto, ellos luchan entre las especies, se equilibran, se equilibran también. En efecto, ellos luchan entre las especies, se equilibran, se equilibran, también lo hacen dentro de la misma especie, pero para sobrevivir y pese a todo, siempre se reconocen intraespecíficamente, se huelen, se tocan y saben que el otro individuo es un semejante. En lugar, nuestros jefes de manadas se reunieron apenas en 1948 para declarar tímidamente, por cierto, que todo el ser humano es persona. Desde que Europa se lanzó a colonizar el planeta, se inventó el concepto de raza, se jerarquizó a los humanos colocándose en la cúspide, quienes dominaban y tenían menos melanina en la piel. Europa impuso su civilización basada, entre otras cosas, en la pólvora de los chinos y los números de los árabes, mediante la extinción por contaminación y explotación de la mayor parte de la población originaria de América y el transporte masivo de africanos, hechos que hoy serían sin duda calificados como genocidio y crímenes de lesa humanidad. Hubo dos jerarquizaciones, una optimista y otra pesimista. La primera fue sostenida por el colonialismo dominante de la mano de Spencer, un ingeniero de ferrocarriles que escribía atrocidades filosóficas. Los colonizados eran para ellos inferiores biológicos que todavía no habían llegado al nivel de la evolución de los colonizadores, por lo cual estos tenían el deber moral de ayudarlos a evolucionar hasta que se acostumbrasen a usar menos el sexo y eso les permitiese crecer la cabeza. En unos miles de años los colonizados en unos miles en unos miles de años los colonizadores conseguirían este resultado optimista. Esta posición por supuesto era sostenida firmemente por quienes formaban el imperio colonizador de la época. La segunda la pesimista sostenía que no estábamos en evolución sino que a partir de una raza superior los cruces con ejemplares inferiores habían dado un resultado una degeneración que llevaba al caos y la extinción. Según esta corriente era necesario recuperar los valores biológicos de la raza superior someter a o extinguir a las otras y dominar el mundo. Por cierto esto era sostenido por quienes no tenían un imperio colonial pero aspiraban a construirlo. Fue la tesis de la raza germánica heredera de la legendaria Aria desarrollada por un diletante ingles hermanófilo Chamberlain cuyo libro era la cabecera de Guillermo H. Guillermo segundo quien junto al viejo valetudinario emperador de Austria desató la guerra más cruel del siglo pasado con uso de gases venenosos cientos de miles de jóvenes europeos muertos por infecciones y montañas de brazos y piernas mutilados raza rara la nuestra en lugar de cuidar a los pichones por mero instinto de conservación los viejos mandan a los jóvenes a la muerte la segunda guerra mundial no fue más cruel como guerra en sí misma sino por el atroz genocidio de judíos gitanos y homosexuales la cuestión de la raza superior como proyecto a reconstruir había sido adaptada al nazismo por Rosenberg que acabó ahorcado en Nuremberg como responsable del brutal genocidio de judíos en Polonia después de la segunda guerra mundial se hizo mala palabra hablar de razas superiores e inferiores no porque se haya dejado de pensarlo sino porque se volvió el mal del mal gusto hablar de eso en las academias dado que recordaba viejos tiempos que para el colonialismo era mejor olvidar hoy nadie se anima a mencionar esas estupideces en los círculos académicos porque la biología moderna ha desmentido todas las fábulas basadas en la melanina lo que por supuesto no impide que abunden los que más allá de la ciencia la siguen creyendo y solo callan por oportunismo en los círculos académicos los más inteligentes o perversos encontraron la forma de hacerlo elípticamente es decir de devolverle envoltura científica a la jerarquización de humanos para lo cual pervirtieron una de las posiciones que habían contribuido a demoler esas insensateces lo cual suele ser frecuente toda ideología ilegítimamente de poder discriminación y jerarquización humana retrocede ante los embates igualitarios pero se aprovecha a los defectos de su discurso inevitables en cualquier discurso humano para apoderarse de él y usarlo en sentido diametralmente inverso en este caso la víctima de la perversión es el culturalismo de Franz Boas que fue el maestro de la antropología cultural norteamericana que desde la universidad combatió contra el racismo de los tiempos en que en ese país estaba vigente el apartheid y la suprema corte afirmaba como premisa iguales pero separados pervirtiendo el discurso del boasiano ahora se habla de jerarquización de culturas es decir que existen culturas superiores e inferiores y también que hay o habrá guerra de culturas obviamente la mayoría de los humanos que participan de las culturas inferiores tienen más melanina hasta hoy somos los animales más destructivos intra y extra específicamente impulsamos un poder ejercido por enormes conglomerados de ficciones entrelazadas que manejan números que a toda costa deben creer y que simbolizan medios de pago solo sostenidos por la confianza de quien los usa la política retrocede los monopolios mediáticos constituyen realidad al gusto de las corporaciones los estados se debilitan mandan los gerentes desde lejos el colonialismo no ha muerto sino que cambió de rostro y táctica y como dijo el papa esto no se sostiene y no hay dos crisis una social y otra ambiental sino una única crisis socioambiental por eso hoy dicen que el papa es marxista y comunista como no habrían de pervertir el discurso del pobre Boas si se atreven a pervertir el más igualitario de jesucristo aquí pasamos al título anti haitianismo en república dominicana de sánchez valverde a balaguer este título continuará después de la pausa de la pausa